Música Bueno, vamos a grabar. Hoy es martes 5 de diciembre del año, el 2023. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Pues yo estaba estudiando, pero debido al problema de columna que tengo, pues me ha tocado retirarme en varias ocasiones. Ahora miramos qué problema de columna es. ¿Pero qué? Tengo problema de columna. ¿Y cuál es el problema de columna? Bueno, lo que pasa es que, pues cuando hace ya casi 10 años, pues yo me estaba dedicando a querer ser futbolista profesional. Pero en una de esas, pues en un partido, tuve una caída y a partir de ahí empecé a tener debilidad en la pierna. Tuve que salirme del colegio, estudiar en un colegio más fácil. Pero igual, así fuera mínimo el tiempo que estar sentado, pues era muy incómodo. Sí, pero ¿cuál es el problema? Un nervio que está un poquitico oprimido. ¿Es el problema? No, pues primero era un abombamiento, pero se fue convirtiendo en una hernia y me operaron en el 2020. Y ahorita hace tres meses me volvieron a intervenir la columna con una cirugía más, una artrodesis. Oiga, estuve hace tres horas donde un amigo aquí en el centro de la ciudad le pusieron, yo no sé si me dijo, como 17 tornillos en la columna. Me mostró la cirugía, qué belleza, cómo le pusieron aquí abajo esas platinas y un montón de tornillos. Eso fue ya hace varios años. Y ahora me hacía flexiones y ponía la pierna así en el escritorio y se echaba para adelante y todo, como si nada hubiera pasado. Y no podía caminar. O sea, depende de la cirugía. Pero en el caso de yo, por lo que yo estoy viendo a simple vista, fue un nervio ahí que se pisó un poquito. Sí, y pues, bueno, además de todo eso, pues he tenido otras intervenciones. Y hace una semana exactamente, el anterior martes, me hicieron un bloqueo. Y pues me ha ayudado nuevamente a regular, sino que debido también, pues, a todo esto, pues, ahorita estoy con tramadol. Ya llevo aproximadamente más de un año con el tramadol. Ahorita ya lo estoy disminuyendo. Y pues he estado como, ahorita estoy en ese proceso de recuperación ya, después del bloqueo, pues, ya he sentido una mejoría. Si vamos a mirar, desde el punto de vista de la hipnosis, que se puede, pero parece que eso lo han hecho aparecer más grande sin haber sido tan grande. Disculpa, pues, la verdad, o sea, ahorita yo normalmente, pues, siempre he buscado estar lo más calmado posible. Pues, he hecho ejercicio mínimo, pues, para buscar como estar un poco lo más calmado. Pero la verdad es que los dolores han sido terribles. Hasta hace poco llevaba durmiendo dos, tres horas máximo, si era que dormía en el día. Entonces, sí ha sido, o sea, ha sido un tiempo demasiado difícil. Por todo, bueno, por lo que te comento. O sea, sobre todo por el dolor. Sí, ahora hablo con mi amigo, se llama Fernando Blair, y le pregunto quién fue el que lo operó, quién fue el que lo miró, pero quedó nuevo. Ah, ok. Y quedó cero kilómetros. Ah, uy. Voy a anotar aquí para preguntarle ahora. Ah, ok, sí, vale. Estoy tomando café con él ahora. Ay. Al mediodía. Más concretamente, faltando quince minutos, no, faltando a las diez y media, más exacto, de la mañana. Yo quito aquí los sonidos, listo. Sí, la verdad, el primer día de la cirugía, o sea, después de que salí del procedimiento, fue, uff, el dolor más horrible que he sentido. Y, pues, una, debido a que venía con, pues, como con abstinencia del tramadol, en ese día no había tomado. Y, pues, que, que allá lo único que le ponen, pues, son medicamentos muy, muy básicos. Es como si yo tuviera una infección y me ponen una curita, una venda para tapar la infección. Sí, no se ve, yo estoy mirando y no se ve. Pero es que, en el caso tuyo, no están solucionando el problema. Es como si yo tuviera aquí conato de incendio, y la alarma está sonando, y yo tomo unas tijeras o un alicate y corto los alambres de la sirena, la sirena dejó de sonar. Pero eso no quiere decir que no haya conato de incendio. Sí, eso sí. En el caso tuyo, han estado trabajando, es la sirena, no el incendio. Sí, y... No separando los discos que se prensaron un poquito, no mirando cuáles son. Y poniendo una palanquita ahí para que lo separe, mientras el hueso se repara. Sí, y pues, como ha sido tanto tiempo desde... Ahorita pues tengo 24, pero como ha sido desde los 14, que he tenido muchas dificultades para caminar, para dormir. Entonces, a raíz de eso, pues, he tenido también una... Me ha dado amigdalitis constantemente. De hecho, ahorita ya, pues, los antibióticos, los que normalmente envían, no me hacen efecto. Porque tengo que estar haciendo todo el tiempo como una especie de gárgaras para evitar que me dé, aunque a veces pese a ser imposible. Sí. Ahora te mando información de eso, de los medicamentos. Y, bueno, pues, algo que también quería comentarte es que, pues, a raíz de todo este proceso, pues, yo me consideraba una persona muy fuerte. Pero, pues, ya llegó un momento donde ya la mente ya no me dio, entonces, pues, he estado con mucha depresión, mucha ansiedad. He buscado, pues, la forma siempre de estar en constante como... O sea, como mejorar, pero ya ahorita, pues, ya llegó un punto donde yo ya no pude más. Entonces, esa ha sido como de las cosas que... Sí. Porque han dejado que ese incendio vaya cogiendo fuerza. En vez de buscar cómo apagar el incendio, han estado apagando la sirena, la alarma de incendio. Y el problema no es la alarma, el problema es el incendio. Sí. Y, pues, la excusa con la que, pues, al inicio no me operaban era que, pues, que era demasiado joven para tener algún problema de columna. Entonces, que no debería de sufrir del dolor. Y es que el problema, qué pena, pero el problema no es de columna. Ah, ok. Ojo con la forma como uno se expresa. Usted le está echando, sin querer, la culpa a la columna. Y la columna no tiene culpa. Usted tiene un problema en la columna. Que es muy distinto a decir, tengo un problema de columna. Y el problema está en la columna porque usted hizo un movimiento mal hecho. Prensó un nervio o oprimió un disco. Y tenía que haber pasado una etapa de recuperación del médico. Ojalá se hubiera dado cuenta a tiempo y hubiera separado un poquito. Haberle quitado peso a la columna para que los discos se volvieran a acomodar. Pero, en fin, eso ya pasó. Hay que buscarle otra solución. Ok. Nada, bueno. Una cosa también, bueno. Nosotros te conocimos a raíz de que, pues, un familiar mío es neurocirujano. Él está en España. Está estudiando allá. Y, pues, él nos recomendó. Nos dijo que era muy bueno. Entonces, por eso, pues, también fue como la recomendación que nosotros tomamos de parte de él. Sí, creo que, bueno, él dijo que, no sé si tú lo conoces, Jair, no recuerdo el nombre, el apellido, pero sí nos recomendó. Sí, yo soy muy bueno. No voy casi nunca a misa, no mato una mosca. Cuando digo mentiras, procuro que me las crean. Bueno, sigamos. ¿Miedos hay? Sí. En un inicio, ¿no? Pero, bueno, ahora he tenido mucho problema con, pues, que al hacer un mínimo movimiento, pues, normalmente me desencadena dolor. Claro. Es que ese nervio está ahí. Vea, se lo voy a poner distinto. El ejemplo. Yo soy electricista, cosa que es cierta. Yo no soy psicólogo ni médico. Yo soy ese electrónico. Entonces, tú me ves a mí aquí con probadores, me ves con alambres. Yo no, yo no te veo. Ah, en un momento, entonces, no me había, yo haciendo aquí movimientos, y usted no me veía, y yo moviéndome aquí, haciendo gestos. Ah, eso ahora sí yo te veo. Siquiera me dijo. Sí. Listo, ahora ya. A ver, yo qué me leo. Bueno, no tengo cómo mostrarle lo que yo hago. Ah, bueno, que sí. Sí. Bueno, esto es lo que yo soy. Vea, vea, soldadores, cables. Ah, ¿eres ingeniero? Probadores. Vea, eso es lo que yo soy. Sí. Yo no soy ni psicólogo ni médico. Usted aquí me ve con sopletes. Ah. Me ve con herramientas de toda clase. Y algunos de mis libros, algunos. ¿Lo está viendo al revés o al derecho? Al revés, pero al canso al derecho. Ah, no, pues yo se lo pongo al derecho. Aquí giramos la imagen. A ver, girar imagen. Girar imagen. Ya estoy aquí entrando al menú. Disculpa, yo me acuesto que ya no... No más. Ahí lo tiene al derecho. Aquí hay para manejar y reparar. Ah. Usted ve aquí, electrónica fácil. Vea, electrónica. Electrónica fácil. ¿Son tuyos? Esto lo escribo yo, sí. Electrónica fácil. Yo soy el autor. Y más libros de electrónica. Eureka, diccionario técnico. Ahí están mis fotos. Eso soy yo. Aurelio Mejía. ¿Cuántos libros has sacado? Yo creo que más de 40. Uy. Pues, solamente aquí le muestro el número 40. Porque yo los iba numerando. Este es el número 40. O sea, son más de 40. Sí. Uy. Otro. De experimentos de ciencias. Ah. ¿Experimentos de ciencias de electrónica física? Uy. O sea, diferentes libros. Sí. Son bastantes. Sí. Uno de electrónica digital. ¿En qué universidad estudiaste? En la Universidad de Antioquia. Ah. Bueno, vamos a poner la imagen aquí. Derecho para mí, torcido para usted. Sí. Sí. Bueno. Entonces, vamos a continuar. Vale. Eh, una cosa, bueno, que mis papás me comentaron que también dijera. Bueno, no sé, eh, yo desde pequeño tengo tripofobia. Esa ha sido como algo que siempre me ha... Dígamelo en español. Recuerde que yo no soy médico ni... Ah. Fobia a la... Tipo, fobia es como cuando hay muchos huecos. Como cuando hay muchos huecos en la mano, en los ojos, o cuando uno ve muchos... Fobia a muchos huecos. Ajá. Eh, hubo un tiempo en el que me estuve, pues yo mismo como haciendo terapia en el sentido de ver bastante esas imágenes y, pues, mejoré un poco, pero como tal cuando pienso nomás me erizo o... No, es que si va a buscar... Mi abuelo decía, el que busca huecos se encuentra. Vea. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Así de afán, solamente con T7. De afán. Estamos llenos de huecos. Sí. Y no pasa nada. Yo no me he salido por ninguno de esos huecos. Sigamos. Eh, ¿cómo llama tu papá? Eh, Oscar Orozco. No, el mero nombre, Oscar. ¿Y tu mamá? Alexandra. Ah, yo pensé que eran Oscar y Carlos, porque como usted dijo, mis papás... Ah. Entonces le iba a preguntar, ¿qué cuántos papás tenía usted? Que si tenía más de uno. Usted tiene papá y mamá. Sí. O, si quiere decir en plural, padres. Pero es que papás... Suena como... Como ahora está tan de moda la unión gay. Ah, sí. Entonces sí se podría decir, mis papás son Oscar y Fernando. Entonces corrija eso, corríjalo. Ah, ok. Mis padres o mi papá y mi mamá. Ah, ok. Bueno. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Pues bueno, debido a todo eso, pues también he tenido problemas, pues, por los medicamentos, tuve hemorroides, tuve cirugía, me hicieron la cirugía, también me dio apendicitis debido a ello. Y, pues, el problema de la columna generó, pues, el problema de la columna generó, pues, digamos que... El problema de la columna no, el problema en la columna. Ah, en la columna, ok. El problema en la columna, pues, a veces hace que no pueda caminar, está como debilidad. Y, pues, debido a eso, pues, también he tenido que dejar de, digamos que ya me aislé totalmente. Me he aislado. Me he aislé completamente. Porque usted... Sí, me... Me aislé, quiere decir que ya quedó aislado. No, me he aislado. Y hoy me voy a desaislar. Sí. Me he aislado. Me he aislado principalmente debido a que cuando hay personas, digamos que entre nosotros, los hombres de mi familia o amigos, pues, siempre nos hemos tratado fuerte. Y, pues, yo ahora cualquier golpe, a veces que son mínimos, me dejan una, dos, a veces meses. Sí. Sí, y ahí sí son un poquito irresponsables tus familiares, amigos, que hacen eso a sabiendas. Y, bueno, hace poco también, aquí en mi familia se suicidó un primo, hace un año aproximadamente también. Y, pues, algo que nos pegó duro era que, pues, digamos, de cierta forma yo en ese momento estaba tan mal que, pues, yo estaba como en planes de ello también. Entonces... Vea, no se suicidó Stephen Hawking. ¿Ustedes saben quién es? ¿Quién fue? Porque ya murió. Ese sí que es cierto que tenía problemas en la columna. Ese no podía ni moverse ni hablar. Y era un sabio. Aún así escribió, aún así dictó conferencias. Bueno, sigo yo preguntando de metiche. Como lo que tenemos es que proteger ahí esa parte de la columna que se averió y que se puede volver a corregir. ¿Por qué? Porque es que su columna está hecha de células. Su columna no está hecha de ladrillos ni de tuercas. Células. Células que se renuevan periódicamente, que se cambian. Entonces lo que hay que es darle descanso. ¿En ningún momento te recomendaron una faja para que no tengas que hacer estos movimientos rotatorios de columna? Sí, lo primero que hice, apenas tuve el problema de la espalda y la caída que tuve, empecé a hacer terapias de todo tipo y pues no hacían su efecto. ¿En qué consistían las terapias? ¿Mover más la columna? No, era como, pues primero eran como sedativas y a medida que pues iba, pues digamos, haciendo las terapias, me iban ya haciendo fortalecimiento. No, pero es que yo quiero saber cuáles terapias, en qué consistía la terapia. Ah, ok, bueno, algunas eran digamos como trabajar con el peso del cuerpo. Eso sí. Para ir fortaleciendo, para fortalecer la parte lumbar, otras era, bueno, el calor, frío, y natación también estuve haciendo para ello. Movimientos de la columna, o sea. Ah, yo iba a poner el ejemplo. Espere que se me olvidó el ejemplo que iba a poner. Ya me acordé por qué fui por los alambres. Los alambres, como tú puedes ver, tienen una capa aislante. Y estos alambres pueden ir por una tubería y no pasa nada. Pero, si por alguna circunstancia la tubería tuvo un esfuerzo mecánico y se torció la tubería, y la tubería alcanzó a tallar el aislante de unos cables, y afectó esa capa, entre cables pueden hacer cortocircuitos temporales, o sea, hacen contactos. O sea, hacen contactos. Y esos contactos, dentro de nervios, o roces, producen falsas alarmas, falsos positivos. Esos malos contactos. Eso fue seguro lo que pasó también en uno de tus nervios, que van por la columna. Se afectó la mielina, se afectó la capa aislante. Y entonces está sin aislante y cualquier cosita hace contacto, cualquier cosita produce una señal eléctrica falsa. En este caso, dolor. O en este caso, debilidad en la pierna. Entonces, hay que buscar en qué parte de la columna fue que se afectó ese nervio, levantar un poquito para que el nervio restablezca la mielina, vuelva a formar la capa aislante. O el médico le pone cinta aislante. Estoy poniendo un ejemplo así como metafórico. Sí. Eso es lo que hay que hacer. Sí, pues, hace poco, hace menos de una semana, pues, realizaron también la electromiografía, que es el examen para ver cómo está el nervio. Y, pues, sale también que está... O sea, antes, pues, antes de la cirugía lo tenía en moderado. Se supone que es leve, moderado y agudo. Entonces, después de la cirugía lo tengo en... O sea, según lo que sale ahí es en... Y se me fue el nombre. Sí, pero es crónico, agudo... Ah, no, son palabras bonitas para encontrar. Ajá. Y en medicina sí que hay palabras bonitas. Ajá. Pero, pero, digamos que una de las cosas que más a mí me ha costado en este último tiempo es que yo siempre me he considerado alguien muy activo. Muy activo y también me encanta leer. Me encanta leer mucho. Eso sí lo puede hacer, pero el activo sí tienen que mermar. Sí, no, eso ya ahorita ya casi no... No... O sea, es mínimo lo que salgo. Y, pues, la primer cirugía que me hicieron como tal grande que fue en Bogotá. Después de ello, pues, yo ya me recuperé en la pandemia y entré a la universidad y debido a ello, pues, también empecé a sufrir de hipertensión debido a, pues, que los dolores han sido, pues, tan fuertes que empecé a tener como dolores del pecho. En algunas ocasiones tuve que ir a urgencias por ello, por los dolores tan fuertes que la presión no... Sí, es que es normal. Esos dolores son completamente normales. Y, pues, también... Y otra cosa, bueno, que también quería comentar es... La hiperhidrosis también he tenido como... Como por todo este proceso de no dormirme, es como si se me hubiera descontrolado el cuerpo y entonces sudo demasiado. Yo estaba buscando a ver si tenía aquí la cirugía de Fernando, porque él me la mandó, él me mandó el video, pero hace mucho me lo mandó. Estaba mirando a ver si en esos cambios que va haciendo WhatsApp no lo había borrado. Sí. No, yo se la vuelva a pedir, yo le pregunto. Ok. Sí. Seguimos. ¿Cómo llama tu primo? Nicolás. Listo. La sudoración es un mecanismo natural del sistema de temperatura del cuerpo. Es lo que utiliza para enfriar, sudar, porque al evaporarse, el líquido absorbe calor del medio, refresque el cuerpo, eso es natural. Entonces hay que ver por qué el sistema de temperatura, el sistema automático, está dando la orden de sudar para bajar temperatura. Sí, sino que también he tenido pues a raíz como de no volver a tener contacto casi con las personas, también es como que cuando me siento muy cómodo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Discúlpame, yo por aquí hice una especie de lista. Sí, es una lista, entonces no es una especie, es una lista. Ah, bueno, una lista. Te puedo leer lo que escribo. Sí, claro. Bueno, deseo, deseos que quiero mejorar a raíz del dolor de espalda y de la pierna derecha, siento debilidad y quemazón en la pierna. Se me han generado formas de ser de las cuales no me enorgullezco, por ejemplo, ansiedad, tristeza, depresión, irritación, miedo a realizar movimientos que me desencaen el dolor. Normal. Ese miedo es una defensa del cuerpo, completamente normal. Por eso le pregunté, ¿usted se ha puesto una faja? Y veo que no. Sí, yo ahora último yo empecé a andar con faja, pero el neurocirujano que me está viendo me dijo que eso podía ayudarme, digamos, momentáneamente, pero como tal a largo plazo me iba a perjudicar porque cuando me la quitara como que la columna iba a estar más débil de lo normal, entonces me iba a generar, digamos, a largo plazo problemas. Él tiene razón en eso, él tiene razón en eso también, pero aquí entre dos males hay que buscar el menor, porque hay que darle alivio al nervio, y el alivio al nervio es separar un poquito la columna y evitar que se mueva para ver si el nervio se restablece. Pero tiene que ser por periodos, para lo que dice, para que los discos sientan que todavía está el peso, porque si los discos sienten que no hay peso se va perdiendo capa de los discos. Sí, eso es verdad, como darle un descanso. Por lo menos la capa en el día que es cuando tú vas a estar moviendo, es que la capa, la faja, en la noche quitarla, porque en la noche se supone que ya tú te mueves menos y estás horizontal. Sí. Pero eso es mientras a nivel médico encuentran dónde es que está el problema, porque es que el problema no está en toda la columna, el problema está en un puntico específico, que es lo que tenían que haber encontrado con la radioterapia, o con la radioterapia no, con la radiografía, o con algún otro método no invasivo de exploración. Con ello, o sea, ahorita que ya me hicieron la cirugía, pues ya con los exámenes posquirúrgicos, ya los nervios están mejor. ¿Y no pusieron una platina? Sí, pusieron, o sea, la artrodesis se supone que quitan el disco, por lo que está muy desgastado, el disco intervertebral, y meten una cajetilla, que le llaman, y ahí le colocan cuatro clavos, según lo que vi, y le colocan una platina y como dos barras. Bueno, yo voy a averiguar con Fernando, y que me mande otra vez el video de la cirugía. ¿Te puedo seguir? ¿Cómo? No, sí, sigamos. Ah, bueno, entonces, ganas constantes de querer morir, debido a que pienso que la vida me ha quitado como, lo que, mi potencial, o las cosas mínimas. Bueno, amigdalitis recurrente, bueno, la hipertensión, migraña constante. Espere, yo escribo. Ah, ok. ¿La migraña la quitamos también? Sí. Listo, la quitamos. La egastritis y estreñimiento. Sí, pero es que todo eso es consecuencia de los medicamentos que ha estado tomando. Sí, eso sí. Dolor constante en el pecho, bueno, en cabeza, eso sí. Normalmente me da mucha taquicardia. Eso es normal. Completamente normal. Sí, eso es sobre, o sea, todo esto se incrementó debido, pues, a los dolores. A los dolores que, en ocasiones, digamos, yo antes, yo decía, no, yo soy muy fuerte, bueno, y seguía practicando, ya después de hacer las terapias, las recomendaciones, pero llegaba un punto donde ya no me podía mover. Ah, bueno, otra cosa. La taquicardia y la opresión en el pecho no es debido a los dolores. No. Se lo voy a explicar con un ejemplo. Porque como yo soy electrónico, yo tengo que ser muy lógico, porque uno cuando está analizando un circuito, lo tiene que mirar utilizando lógica. Que eso es lo que estaba haciendo yo ahora por la mañana, analizando un circuito que necesito modificar. Entonces, voy a poner un ejemplo para que se entienda la taquicardia, la sudoración, la opresión en el pecho, los problemas digestivos. Todo eso lo vas a entender ya. Empiezo el ejemplo. Imagina que a mí me gusta caminar por la selva. Es el hobby. Y yo me voy por todos esos senderos y a mí no me importa que animales haya por ahí. Me gusta caminar. Y me voy comiendo algo que los españoles llaman bocadillo. Un sándwich que en México lo llaman torta. Me voy comiendo una torta mexicana, un sándwich colombiano o un bocadillo español. Es lo mismo. Y voy tranquilo. Y voy mirando hacia adelante. Y acabo de ver un león allá escondido adelante detrás de un árbol. Apenas veo el león, observe lo que empieza a suceder en mi cuerpo. Un cambio natural. Uno. Me detengo. Dos. Suspendo la digestión. El estómago puede esperar. El sándwich puede esperar. El león no. Entonces, ya tengo un cambio digestivo. Tres. Mi visión. Era frontal. Ahora, acabo de perder cierto porcentaje de visión frontal, pero amplié la visión lateral. ¿Por qué? Porque tengo que mirar hacia los lados a ver si ese león está acompañado por otros. Entonces, disminuyo hacia el frente, pero aumento hacia los lados. Entonces, tengo problemas de visión que no son problemas. Problema lo llama el que no entiende. ¿Qué más? Taquicardia. ¿Por qué? Mi cerebro necesita sangre y oxígeno para pensar mejor. Entonces, el corazón empieza a bombear más sangre. Ta, 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 ta. Pero la sangre hay que oxigenarla y la oxigena el pulmón. Entonces, los pulmones tienen que empezar a trabar a plena capacidad y se expanden a plena capacidad. Por lo tanto, producen opresión en el pecho. Y siento algo aquí en el pecho. Es algo que está sintiendo el pulmón. Completamente natural. Hay más nada de tenerle miedo. ¿Qué más? Sudoración. Sudoración porque me tengo que preparar por si el cerebro va a la orden de correr. Y al correr voy a sudar. ¿Qué más? Temblor en las piernas. ¿Por qué? Porque los músculos de las piernas tienen que empezar a flexionar, a calentar, por si el cerebro dice a correr se dijo. Y todo eso es consecuencia del león. Y eso es lo que llaman ansiedad. La ansiedad es un temor oculto que en el caso del león ya no es tan oculto aunque él sí estaba escondido atrás de un árbol. Entonces, la ansiedad produce todos esos síntomas que yo te dije. ¿Y cuál es el león? El león puede ser temor a quedar paralítico. Puede ser temor al papá que es muy enojón. Puede ser temor a qué va a hacer de mi vida en el futuro. O sea, la gente tiene diferentes leones. Pero los síntomas son los mismos. Y como la gente no entiende que son síntomas debidos al león, ¡ay! me estoy enfermando, me voy a morir y se van poniendo peor porque van aumentando la ansiedad. Entonces, ese dolor en el pecho y taquicardia es completamente natural. pero no es el dolor. Es algo diferente al dolor. En el caso tuyo, no va a poder volver a jugar fútbol. Cuando me case, entonces, ¿cómo hago para tener familia si tengo que mover el esqueleto? En fin, una serie de leones. Sí, eso es. Y de hecho, en una de las cosas que, de las que me comentaste, también está la visión borrosa. Ah, no, eso es todo lo mismo. Todo eso está conectado. No le pare bola. Sí. No le haga caso. Ah, sigo con la lista. Sí, siga con la lista. Bueno, otra de las cosas es que debido, pues, a la quietud y todo, pues, hace poco salió hígado y páncreas graso, por lo que, pues, me hicieron los exámenes por lo que, como llevo tantos años tomando antiinflamatorios. Eso sí. Eso le voy a mandar yo la información ahora, para que la entienda también. Ok, bueno, sobrepeso. Completamente natural, porque estás asimilando unas calorías que no estás gastando. Se están acumulando a manera de grasa. Sí. Ah, bueno, lo otro que te comentaba, aquí se me olvidó notarlo, pero hace aproximadamente como dos, tres semanas, tuve como sí le puedo decir que tuve como una especie de sobredosis en tramadol, debido a que, pues, el medicamento ya no me estaba sirviendo, entonces, y no había dinero, entonces, se compraron gotas como para sustituir las inyecciones y las pastillas, y como que las dosis fueron muy altas, entonces, me puse muy mal. Ah, pero ya se puso muy bien otra vez. Sí, ahorita ya me estoy recuperando y algo bueno también es que ya el tramadol ya lo estoy disminuyendo, estaba casi tomando cada hora, ahorita estoy cada seis, cada cinco horas y, bueno, lo estoy alargando. Me parece, esa idea sí está muy buena, esa idea sí se la aplaudo, ir alargando el tiempo. Sí, porque, pues, yo normalmente he tenido durante todo este tiempo, pues, he tenido, debido a, pues, los dolores, he probado muchos medicamentos, entre esos, pues, el cannabis, opioides, bueno, de todo tipo, entonces, he tenido muchas, digamos, abstinencias, pero esta ha sido la única vez en la que se me ha dificultado más por el dolor tan fuerte. Le voy a mandar videos de cirugías, cirugías sin anestesia, sin nada de anestesia, toda clase de cirugías, hasta de columna, le voy a mandar una cirugía de columna sin anestesia. Ábrele, ¿por qué sin anestesia? Porque es que el cerebro genera endorfinas. volviendo a los cables, por tu columna vertebral van todos esos cables que son de los nervios, los que llevan la sensación de dolor, o la sensación de roce, o la sensación de peso, o la sensación de calor, todos esos cables van por la columna y van al cerebro, donde ese computador nervio biológico interpreta eso como calor, como áspero, como húmedo, como, en fin, mordisco. ¿Y qué pasa si los cables se apagan? Yo iba a decir se cortan, pero es mejor decir se apagan aquí. Si se apagan, no llevan la señal. Y si no llevan la señal, entonces al cerebro no llega señal y el cerebro no interpreta nada como dolor. Y no hay dolor. Sí hace, en este año estuve leyendo un libro, no sé si lo has leído, Cúrate, que también hablas acerca, o sea, he intentado utilizar eso, pero no como tal con la hipnosis, sino con la meditación. Es que eso es hipnosis, la meditación. Oiga, la mente humana es tan prodigiosa que usted podría ver a través de las paredes. Ahora, ¿lo hizo cierto? Sí, se lo puedo demostrar. Y le mando un videíto de mi amigo Ramiro Montaño en Alemania. él es psicólogo y él desarrolló ese potencial de poder ver a distancia. Ah, lo tienes al revés, pero ahí lo vas. Yo te lo traduzco. Sí. El hipnotismo a distancia. El poder de la voluntad. Esto es de un francés. Visión a distancia. El insomnio vencido. Este es del mismo autor francés. Pues vas a ver a Ramiro viendo desde Alemania con los ojos tapados lo que yo estoy haciendo aquí. Y él está en Alemania y estamos conectados por Zoom. Y él se tapa los ojos completamente y yo le muestro aquí cosas y me dice que le estoy mostrando y le mando el videíto para que vea. Total que el cerebro es mágico, el cerebro es maravilloso. El cerebro puede volver a reparar esa columna. le podría mostrar muchas cosas pero por ahora vamos por ahí. Empecemos. ¿Qué más? Tiene la lista. Bueno, tengo bruxismo que es... Ah, pero eso sí te pone el odontólogo un aparático y de plástico y listo, solucionado. Bueno, toda la vida tengo rinitis, sinusitis y ahora último me ha dado... Ah, bueno, he tenido mucha caída del cabello. No, tampoco eso no importa. Aunque quede pelón como una bole billar no importa. Hay otras comas importantes primero. Y lo último que pensaría yo es que normalmente siempre estoy demasiado frío tanto las manos como los pies. Claro, usted mismo me lo dijo ahorita. Tiene el sistema de temperatura un poquitico alterado. Usted me lo dijo cuando lo del sudor. Sí, y esa es la lista. Sí, lo de rinitis acuérdate que yo le dije lo aplaudo por eso que está haciendo. ¿Y eso por qué? Yo tenía rinitis y yo tenía que andar no con pañuelos yo tenía que andar con papel higiénico en el bolsillo porque el pañuelo no daba basto eso se mojaba. en la noche yo tenía que dormir tapado porque el frío de la noche me tapaba las narices de la rinitis. Hasta que un médico primo mío Aurelio yo te voy a quitar eso te voy a mandar un medicamento pero te advierto es adictivo tienes que irlo alargando 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 te tomas una cucharada y vas a sentir alivio que puedes respirar no se emocione aguántese aguántese tómese la otra cucharada cuando ya usted no aguante más y eso hice y llegó un momento y que wow ya se me quitó ya no necesito alargar y se me quitó pero lo fui alargando y el medicamento era rinofrenol o dimetab o celestamine es lo mismo era un antihistamínico ya quedó en la película rinofrenol o dimetab o celestamine cualquiera de los tres es un jarabe es un jarabe que lo venden o con ese nombre que ya le dije dimetab o rinofrenol o celestamine pero la clave fue alargar alargar pero ahora miramos a lo mejor no lo necesita si el cerebro se encarga de eso si bueno quien se ha muerto que te haya querido bueno pues ahorita en pandemia murió mi abuela como llama Rosa mamá de quien de mi papá listo quien más ha muerto mi abuelo el esposo de papá como llama el abuelo el esposo el esposo de tu papá como llama Julio no el esposo de mi abuela el papá de mi papá listo los ojos que vas un ensayo yo coloco tú me dices si ahí está bien tengo que ahí está bien voy a hacer un ejercicio comprobatorio de exploración psicoemocional espiritual muy sencillo es un ejercicio de imaginación de pensamientos recuerdos y emociones mientras yo cuento desde uno hasta cinco recuerda cualquier momento de tu vida y me lo dices cuando era niño o grande triste o miedo la abuelita Rosa o el abuelo Julio uno recuerdo cuando estaba en la casa con ellos y hacía me daban comida como no escuché bien estás en la casa de quién de mis abuelos listo estoy en la casa de los abuelos me dan comida disfruta su compañía disfruta su compañía pero nos vamos a comunicar con la abuela Rosa porque ya no ha muerto lo que murió fue el cuerpo que ella tenía el costal con huesos eso sí murió pero la abuela no y te voy a mostrar cómo ahora la abuela se podrá comunicar contigo intuitivamente telepática mente espiritualmente a través de tu mente y te voy a mostrar cómo te voy a hacer varias preguntas y no me respondas te quedas callado yo te diré cuándo me respondes cómo te llamas cuántos años tienes dónde naciste tienes hermanos ahora si te pregunto y me respondes a tu mente iban llegando las respuestas no cuando yo iba haciendo las preguntas no pensaba las respuestas sí así es las respuestas llegan a tu mente pensadas así es como la abuela Rosa te va a responder pensada mente a tu mente salúdala y pregúntale cómo está y repite lo que ella dice para que quede grabada solo la veo pero no ya y quiere más respuesta se le manifestó visualmente y la ves bien como en los últimos años que está ahí pero ya está listo ahora yo le voy a hacer a la abuela una pregunta que acostumbro y me dices lo que la abuela manifiesta o te muestra abuela su nieto es inteligente o es tonto es inteligente inteligente abuela que consejo le da hoy usted a su nieto querido a su nieto inteligente usted que lo conoce más que yo normalmente siempre me decía que estudiar yo pienso lo mismo de la abuela no suspendas el estudio sigue estudiando como estudió Stephen Hawking hasta último minuto abuela el abuelo también está ahí con usted si los veo sentado listo saluda al abuelo abuelo le hago a usted la misma pregunta que le hice a la abuela rosa como le parece a usted su nieto siempre me decía que era una piquiña que eres un que una piquiña eres una piquiña estaba muy inquieto es muy inquieto abuelo pero eso es bueno mi abuelo decía es mejor frenar que empujar pues que bueno que usted tiene ese nieto piquiña que no se está quieto que investiga que se mueve es mejor frenar que empujar abuelo 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 que le recomienda a usted vaya a su nieto no no me dice no el abuelo no la abuela sí bueno entonces despídete de ellos porque vamos a ir a otro momento en tu vida mientras tanto y ahora ve profundo a otro momento en tu vida niño o grande triste o miedo y me lo dices recuerdo cuando estaba en el colegio y disfrutaba mucho el salir para ir a a entrenar aunque era bastante el esfuerzo físico me encantaba aunque siempre tenía presión de ser el mejor disfrutaba ese momento eso hay que mermarle un poquito eso de la presión de ser el mejor porque eso quiere decir que quisieras que tus compañeros no sean el mejor y ya eso entra a formar parte del egoísmo y cuando uno no sea el mejor entonces se hará sentir mal no hay que disfrutar el espíritu deportivo el espíritu deportivo significa compartir que todos disfrutamos entonces deja que alguno de ellos también se siente el mejor y ve a jugar con ellos disfruta corre suda comparte 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 significa que no te quedes con el todo quédate comparte y ahora mientras juegas allí con tus amigos mientras corres y sudas ve profundo a otro momento en tu vida y me lo dices recuerdo me encanta en su momento en particular pero los diciembre en los que aún podía hacer esfuerzos y podía compartir con con mi familia arreglando las cosas saliendo a ver las luces las disfrutas de diciembre disfruta esas luces y en algunas ocasiones salía con era era luz desde pequeño éramos muy unidos con mi después nos separamos pero en diciembre siempre nos uníamos vamos a comunicarnos con él para saber si está en la luz o en la oscuridad salúdalo y pregúntale que si está en la luz o en la oscuridad siento que es como que él está tranquilo siento de mi parte que a raíz de lo que él pasó siento como que la muerte se volvió como una salida algo bueno no como algo malo alguien estaba en un partido de fútbol iba en la mitad del partido y estaba cansada como muchos jugadores de fútbol y éste resolvió salirse del partido abandonó la cancha pregunta hizo bien o hizo mal antes antes hubiera pensado que estaba mal ahora pienso que se cuida recuerda que yo no dije estaba lesionado dije estaba cansado si estaba lesionado si tenía todo para salir del partido y salía bien vamos a otro caso distinto están los soldados en la trinchera están defendiendo Ucrania este soldado sale y huye pregunta hizo bien o hizo mal hizo mal porque depende de la motivación listo lo llevo a él listo sigamos voy con otro ejemplo están los estudiantes en clase y este estudiante al escondido el profesor escapa y se va a hacer otras cosas afuera del colegio y no va a clase hizo bien o hizo mal hizo mal perfecto pues un espíritu tenía que venir aquí a la tierra a diferentes cosas a lo que vienen los espíritus aquí y ahora le digo a que vienen y este espíritu decidió en cierto momento abandonar y se retiró pero primero diremos a que vienen los espíritus aquí aprender a no robar no matar no violar acercarme al distante aceptar al diferente practicar la caridad la compasión la justicia no manipular no dejarme manipular manejar correctamente los instintos el dinero el poder retirar de mi vida la soberbia todo eso son materias que enseñan en este colegio llamado Pachamama o algunos también lo llaman Gaya es una universidad la que vienen los espíritus de diferentes regiones del cosmos a estudiar esas materias y básicamente vienen espíritus unos como maestros porque en un colegio hacen falta maestros ejemplos de espíritus maestros un Jesús vino a enseñar el perdón un Gautama Siddhartha más conocido como Buda vino a enseñar el desapego han venido diferentes maestros a la tierra y a que más vienen los espíritus unos vienen en plan de misión como estos maestros que te acabo de decir o un niño con síndrome de Down vino a una misión en ese hogar otros espíritus vienen como expiación a reparar corregir faltas de un pasado en un pasado hicieron daño a otros y ahora el universo les pasa la cuenta para que ellos entiendan que no lo pueden volver a hacer otros espíritus vienen en plan plan de aprendizaje todo este resumo plan de misión plan de expiación plan de aprendizaje a eso vienen los espíritus entonces si tu primo abandonó pero eso no quiere decir que ya terminó el año escolar le va a tocar le va a tocar repetir puede que no todo el año pero le toca volver otra vez a entrar a clase a continuar lo que le faltó es como el soldado que escapó de la trinchera lo capturan y lo vuelven a meter a la trinchera pero ya en la trinchera llega distinto ya los compañeros lo miran diferente porque los abandonó a ellos ahí en la trinchera y él se siente con culpa esto es complejo pregúntale a Nicolás que si arrepintió de lo que hizo me lo imagino tranquilo está tranquilo muy bien vamos mientras tanto a otro momento en el que te hayas sentido mal y no hay fronteras de espacio ni tiempo tú eres espíritu y puedes ir a otra época otro lugar otro cuerpo incluso puedes haber sido extraterrestre mujer u hombre porque el cuerpo es lo que determina en el sexo pero en realidad el espíritu no tiene sexo el espíritu es principio vital entonces viaja por el tiempo viaja por el universo para ver de donde vienes y que viniste a cumplir aquí a la tierra que misión traes otra época otro lugar y lógico otro cuerpo solo tengo imágenes como distorsionadas de historias de guerras muy bien vamos allá a esa guerra observa observa si ayer es hombre o eres mujer me siento como aparte solamente veo como estoy viendo como video listo poco a poco irás entrando en ese video poco a poco te vas a ir identificando o con los soldados o con los civiles poco a poco tu ser va entrando en esa experiencia observa si es una época vieja o reciente siento algo antiguo es algo antiguo allí tienes la sensación de ser hombre o mujer hombre joven o viejo edad media qué armas llevan ustedes solo tengo imágenes con uniformes verdes pero sin aros tengo uniforme verde ¿allí tienes miedo? no no tengo miedo ¿y allí donde estás hay montañas? selva hay selva ¿y en esa selva está haciendo calor o frío? observa si está su calor calor observa si está fresco no está haciendo calor ah listo observa si está sudando no muy bien ¿y estás con tus compañeros o estás allí solo? solo estoy solo sigue avanzando ahí en el tiempo a ver si sucede algo ¿viene algún nombre que nos indique cómo te llamas? no ¿algún número que indique qué fecha es? no muy bien pero siento que es en el antiguo sí ¿es en qué? en el siglo XX ah muy bien entonces no es ni tan vieja y por el uniforme parece que no es tan vieja observa si es primera guerra mundial no siento como si fuera la revolución cubana también el uniforme verde oliva de los cubanos sí avanza un poquito en el tiempo a ver qué sucede observa si te hieren solamente me veo en una especie de playa en la arena solo parece vallacochinos sigue avanzando ahí en esa playa a ver si sucede algo para estar 2 7 val Siente allí tu columna para saber si está bien Me siento relajado pero tengo una leve molestia Tengo una leve molestia Observa si es a consecuencia alguna herida No estoy seguro pero siento como si estuviera lastimado Si estoy lastimado en la columna Observa si en tu uniforme hay alguna escarapela Algún nombre que nos indique como te llamas No solo como estrellas Entonces parece que eres importante cuando te pusieron una estrella Observa si tienes personas a tu mando Hay personas atrás pero no sé muy bien quién es Pero si parece que están a tu mando porque el que tiene la estrella eres tú ¿Están ustedes esperando alguna invasión por allí por esa playa? Estamos llegando En un barco Muy bien Observa cómo van a desembarcar Si saltan del barco o tiene alguna rampa para llevarlo hasta la playa Saltamos del barco Estamos saltando del barco ¿Se dieron cuenta ahí en la isla de la llegada de ustedes? Hasta ahora no se han dado cuenta Entonces sigue avanzando a ver si sucede algo Siento que vamos hacia montañas donde hay como una especie de campesino Vamos hacia las montañas Hay campesinos ¿Y los campesinos lo están tratando bien a ustedes? Sí hay tranquilidad Muy bien Sigue avanzando más en el tiempo a ver si sucede algo ¿Has oído hablar por casualidad del comandante Camilo Cienfuegos? Sí Muy bien Después desaparecerá ¿Ya has oído hablar por casualidad del comandante Camilo Cienfuegos? ¿Ya has oído hablar periódico del comandante Fidel? Sí Muy bien Me imagino que también del Che Sí Muy bien ¿Ustedes están del grupo de ellos? Sí Muy bien. Entonces avanza a cumplir lo que te fue asignado, lo que te corresponde. Y procura que tus hombres estén bien. Y avanza más en el tiempo a ver si sucede algo. Ya siento como una especie de dolor en el brazo derecho, como si estuviera dormido el brazo. ¿Observa si fue la consecuencia de cuando saltaste del barco? No. Siento que es por algún altercado. ¿Altercado? Muy bien. Por el palacer. Observa si tienes hemorragia para que procuras hacer un torniquete. No. No. Entonces tienes que estar muy pendiente de tu brazo mientras continúas avanzando. Avanza más en el tiempo. Siento que estoy acostado viendo hacia el cielo. Y ese cielo se ve muy bonito ahí en esa playa, en esa isla. Como no hay contaminación se ven las estrellas. Entonces disfruta ese cielo porque tú también has estado allá. Tú eres un viajero del cosmos. De una de esas tantas estrellas que estás viendo allá, vienes tú. O de Ganímedes, o de Orión, o de la constelación Águila. O de Nevadón. Siente tu conexión con el cosmos allí. Tú eres una célula del cosmos. Recuerdo estando con mi primo viendo el cielo. Ya, ya. ¿De una de esas estrellas vienen ustedes? ¿Sientes nostalgia al ver el cielo? Sí. Claro. Nostalgia de tu hogar. De donde vienes. Pero viniste a cumplir una misión aquí en la tierra. Y hay que terminarla de cumplir para poder regresar otra vez al hogar. ¿De dónde vienes? ¿De dónde te enviaron los maestros? Ahora avanza más en el tiempo a ver qué sucede. Ahora avanza más en el tiempo a ver qué sucede. En el tiempo cuando se estuviera en las nubes. ¿En el qué? En las nubes. Veo todo blanco, tranquilo. Es que tú puedes volar. Tú eres espíritu. Lo que es pesado es el cuerpo. Pero tú eres espíritu y tú puedes volar. Por encima de las montañas. Pasar por los ríos. Volar por encima del mar. Por el cosmos. Entonces disfruta tu esencia y vuela. Sube, baja. Vas, regresas. Ahora aprovechando que ya estás libre del cuerpo. Que estás en tu esencia. Te voy a pedir un favor. Ve algún planeta. Donde tengan alta tecnología. Porque necesito algo de alta tecnología. De alguna vida que hayas tenido en algún planeta. Donde ustedes manejaban la tecnología. O donde ustedes tenían poderes. Tú puedes volar y encontrarlo. Puedes ser ese planeta que te producía nostalgia. Al mirarlo desde la tierra. Observa cómo era el cuerpo de ustedes allí. Y cómo se comunicaban. Siento que hay bastante agua. ¿Y ustedes cómo se comunicaban entre sí? ¿Y ustedes cómo se comunicaban entre sí? ¿Qué misión tenían ustedes que cumplir allí en su planeta? ¿Qué misión tenían ustedes que cumplir allí en su planeta? ¿Qué misión de瓜? ¿Qué misión estaban los coronavirus? Todo estaba bien. ¿Tenían entonces ustedes algún don, algún poder de sanación? Sí. Entonces, si te voy a pedir un favor. Quiero que hagas un examen introspectivo de José Fernando. Que le examines por completo toda la columna. Y ahora, que hagas una introspección. Y observa si le puedes aplicar algún bálsamo. Algo que ustedes tengan allá en su planeta. Para restaurar. Para renacer los tejidos. Restaurar. Arreglar. Armonizar las energías. Entonces, hazle un examen completo. Esaustivo. Introspectivo. A la columna. Del cuerpo de José Fernando. Examina todos esos huesos. Observa que todos los discos de la columna están bien. Las vértebras. Si alguna o alguno se movió, ajustalo, colócalo en su lugar. Si hay que restaurar tejido, hazlo. Armonizar energías. Son células. Reacomódalas. Si hay que armonizar energías, armonízalas. Que ese esqueleto, porque en realidad es un esqueleto, quede como nuevo. Las células nuevas que estén llegando, que se acomoden en el lugar que les corresponde. Armonízale toda esa unión de los huesos. Si hay que aplicar lubricante, aplícalo. Si hay que aplicar el bálsamo mágico restaurador, aplícalo. Que quede más embalsamado que paraón egipcio. Son 206 huesos. Que todos queden como nuevos. Colócaselos todos en su lugar. Como debe ser. Mueve los que haya que mover. Levanta los que haya que levantar. Y restaura el tejido que haya que restaurar. Envíale células nuevas a ese tejido o a ese hueso. Mueve todo lo que haya que mover. Retira lo que haya que retirar. Une lo que haya que unir. Limpia lo que haya que limpiar. Y aplica bálsamo en cada célula. En cada nervio. Restáurale la mielina a los nervios. Que queden aislados. Como corresponde. Como debe ser. Separa los nervios que haya que separar. Vuelve a poner todo en su sitio. Y aplica bálsamo recuperador. Donde sea necesario. Repara lo que haya que reparar. Que esa columna quede como nueva. La futura mejor calavera, columna, esqueleto del cementerio. Que ese esqueleto quede como nuevo. Armoniza donde haya que armonizar. Ese bálsamo es un potente restaurador anestésico. Revitalizador celular. Aplícalo donde sea necesario. Levanta lo que haya que levantar. Mueve lo que haya que mover. Que sea el futuro mejor esqueleto del cementerio. Que esos huesos queden bien eslabonados. Bien encajados. Bien lubricados. Y que los nervios queden separados y bien aislados. Que su capa de mielitis quede como nueva. Necesitamos que este terrícola disfrute su paso por aquí por la tierra. ¿Cómo está quedando? Es muy fuerte. Muy fuerte. Maravilloso. Y relajante. Maravilloso. Hazle todo lo que haya que hacer. Pero que este terrícola quede como nuevo. Para estrenar. Porque este terrícola necesita seguir estudiando. Porque él vino a cumplir aquí una misión. Y necesitamos que ese vehículo, ese cuerpo, quede como nuevo. Y retírale los miedos. Todos los leones que encuentres. Retíraselos. Y como es lógico, retírale también la ansiedad. Porque la ansiedad en el fondo es un temor oculto a algo. Y luego, retíraselo. Todos los miedos que encuentres. Empezando porque son miedos viejos. Ahí no hay ninguno nuevo. Si yo hubiera encontrado un miedo nuevo, yo soy el primero que le digo. Vea, José Fernando, guarda ese miedo que está nuevo. Y a uno el día de mañana le pegan a usted un susto bien berraco. Y estrenen ese miedo. Pero ¿qué va a estrenar si son todos miedos viejos? Si el día de mañana necesita un miedo, se lo consigue nuevo. O para estrenar. Retire todo eso. Y el temor que necesitas, o que tenías, porque que va a necesitar el temor a los huecos, también retíralo. Tápalos. Echales tapabuecos. Echales tapabuecos. Y corrige de una vez lo de la sudoración. Las glándulas sudoríparas. Armoniza todo el sistema de temperaturas. Ajústalo. Rebájale la tensión. Y encuentra que estaba causando la migraña. Quítale su graña. Él no la necesita. Él dice que es mi graña. Pero quítale toda esa graña. No le dejes nada. Encuentra que la estaba causando. Y aplícale el bálsamo también en el sistema digestivo, en la panza. Y retírale la sensación que él sentía en el corazón y en el pecho por la ansiedad. Que todo eso es natural. ¿Cómo vas? Muy bien. Maravilloso, súper. Variado. Es normal. Es normal porque le estás moviendo todas esas energías. Se las estás armonizando. Pero que este terrícola quede como nuevo. No sé muy bien cómo sacar a alguno mío. ¿Cómo sé qué? No sé muy bien cómo sacar a alguno mío. A ver, yo le ayudo. Por ejemplo, un miedo a qué? A las suegras. Al dolor. Al futuro. Muy bien. Primero, vamos al futuro. Porque tú eres espíritu. Y como espíritu tú no tienes las limitaciones del tiempo. Observa en el túnel del tiempo un espejo. Es el espejo del tiempo. Y vámonos al momento en que tú tienes 40 años. Observa tu vida allí en ese túnel del tiempo. En ese espejo. ¿Seguiste estudiando? Sí. ¿Formaste familia? Sí. Muy bien. Avancemos más en el tiempo. Vamos al momento en el que tienes 50 años. Y observa cómo va tu vida, cómo va tu familia. No me veo de pie. Muy bien. Muy bien. Con movilidad limitada. Muy bien. ¿Cuántos hijos tienes ya? Una. Ahora... Una mil. Una mil. Muy bien. Avancemos más que tengo curiosidad por saber si eres abuelo. Vamos al momento en el que tienes 70 años. Siento que ya no estoy. Te fuiste antes. Entonces regresa al momento en el que tienes 65 años. Mejor dicho, vamos al momento en el que ya te tienes que ir. Vamos a ese momento. Y observa quiénes te están despidiendo de este lado. Porque al otro lado te están esperando. Observa si está tu hija despidiéndote. Y observa también si tiene algún nieto. Y si te quieres quedar más tiempo aquí, no puedes. Ya tu misión terminó. Tienes que regresar. Suelte ese cuerpo. Despídete. ¿Ya lo soltaste? Bien. Ahora sí, observa a quienes te esperan al otro lado. ¿Quiénes se hicieron a recibirte? Mis abuelos. Pues saludalos. Salúdalos. ¿Te sientes con la sensación de haber cumplido tu misión? Sí. Aunque siento una pequeña carga. Muy bien. ¿Y crees que le puedes retirar esa carga a José Fernando? Aprovechando que ya estás en la luz. No lo sé. Pues la única forma de saberlo es haciendo el ensayo. Ensaya. Retíraselo. Mi abuelo decía que un ensayo vale más que diez conjeturas. Siento que está muy arraigado. A usted se ve que no ha estado en el campo viendo arrancar yuca. No le ha tocado ver arrancar una mate yuca. Eso como se arraiga ya y esas raíces gruesas. Y los campesinos jalan, tiran para arriba hasta que lo desarraigan, lo sacan. Entonces imagina que son yucas y arranca todo eso. Desarraiga eso. Desarraiga quiere decir que lo saca de las raíces. Mientras usted saca esa planta yucas, yo tomo café. Arranque todo eso. Gracias. 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 ¿Ya lo arrancaste? Muy bien. Ahora coloca algo bonito en ese espacio que quedó libre. Puedes poner una playa. O puedes poner montañas. O esa noche llena de estrellas que te dan nostalgia de tus orígenes. Una luna llena bien grande, bien bonita. Un arco iris de colores, luminoso. Y esas estrellas. Y ahí entre esas estrellas está la tuya, de donde vienes. ¿Cómo quedó? Mucho amor. Una belleza. Ahora volvamos otra vez con nuestro amigo, que eres tú mismo, de esa dimensión, de ese planeta. Que le va a pedir más favores. Ahora el favor siguiente tiene que ver con la garganta de José Fernando. Yo sé que eso es consecuencia de esos medicamentos. Y a medida que él vaya retirando eso, él lo sana también. Pero si lo puede sanar, más rápido, qué bueno sería. Aplícale ese bálsamo sanador también en la garganta. El mismo que le aplicaste en la columna. Embalsámale bien esa garganta. Que quede más embalsamada que la garganta de faraón egipcio. Y la rinitis de una vez, porque ya ha hecho lo uno, ha hecho lo otro. Armonízale todas las energías a ese cuerpo. Armonízale todas las energías a ese cuerpo. Y retírale todos los miedos que él tuviera. Él no necesita miedos. Y miedos viejos para qué. Retírale todo eso. La ansiedad, que era miedo a los leones, también retírale eso. El que leones va a ver ya en el zoológico. La depresión, que era acumulación de tristezas, también retírale eso. No necesita acumulación de tristezas. Fuera con eso. Out. Que él hoy quede como nuevo. Y a los huecos, que a todos les eche tapabuecos. Y que esa pierna derecha le quede también como nueva. Todo lo que tiene que ver con el corazón, armonízáselo. Y la migraña, que estaba somatizando él, que transformaba en dolor de cabeza. Y la migraña, que estaba somatizando él. Y la migraña, que estaba somatizando él. mucho más ligero. Entonces retira también los dolores de cabeza, no lo necesita. Bueno, parece que este terrícola ya está listo. Hay un examen último bien completo para saber si no necesita más. Solo hay una pequeña molestia en la pierna. Hay que estar esperando para corregírsela de una vez. Ya que usted le está concediendo todo eso a este terrícola, quítele también esa pequeña molestia en la pierna. La pierna es la total, completo. Embalsámese la bien. Que esa gambeta le quede bien embalsamada. Que esa gamba le quede bien embalsamada. Las dos gambas de una vez. ¿Listo? Eso sí es bonito. Bueno, hermano, antes de regresar a tu dimensión, ¿le quiere dar un último consejo a José Fernando? Que sea feliz. Eso ya. ¿Con qué le haga eso? Ya. Súper. Bueno, entonces te encargas de regresarlo ya a la experiencia bien feliz, como acabas de decir. Regrésalo. Bien, bien feliz, lo más feliz que puedas. Más feliz que una lombriz. Sin dolor, sin cansancio. Sintiéndose súper bien. Más feliz que una lombriz. Hasta los pajaritos están cantando. Hasta los pajaritos están celebrando. Entonces, José Fernando ya puede regresar de la experiencia y abrir los ojos más feliz que una lombriz. Porque tiene que seguir estudiando. Muy relajado. Muy relajado. Qué bueno. Hacia rato no te sentías así. Pero tampoco es para que abuse, porque se tiene que pasar a un periodo posoperatorio. Te tiene que mantener lo más quieto posible esa columna mientras se termina de estabilizar. Ya podía coger el celular. Ah. Ya podía coger el celular. Sí, sí. Bueno, le pregunto en inglés o en español. ¿Cómo se siente? En este momento me siento bastante relajado. Y en términos del idioma español, ¿qué significa eso? ¿Qué quiere decir? O sea, siento como... O sea, me siento como liviano. Sí, porque en Medellín decir que fulano es un relajo, quiere decir que fulano es como un, como decía tu abuelo, como es un chinche, no, tu abuelo decía distinto. Ah, una piquiña. Eso es en Medellín decir, él es un relajo, él es una piquiña. Sí, me siento como más... Sí, es que no sé cómo explicarlo, pero sí más relajado. Muy bien. La cárgame. Listo, entonces, ¿listo para continuar el resto de tu vida? Sí, señor. Bueno, entonces te hago la pregunta que le hago a todos los piquiñas, a todos los relajados. ¿Permites compartir la experiencia con otros piquiñas? Sí, sí, señor. Muy bien. Entonces, te voy a explicar cómo la puedes ver. Voy a suspender la grabación. Vale. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!